¡Suscríbete al canal! ¿Por qué el boxeo y no otro deporte? Bueno, pues principalmente es por mi padre Que él fue boxeador profesional Y desde muy niño, desde los 8 años Él me quiso impulsar a que yo sea un boxeador profesional Y pues gracias a él estoy acá ¿Cómo se llama tu papá? Arturo Sosa Herreras ¿Él fue boxeador profesional? Sí Ok, ¿por qué? Coméntanos rápidamente también Que sabemos que llevas 3 peleas ganadas Coméntale al público ¿Cómo te fue? No, pues desde la primera Yo ya iba confiado Porque realmente empecé desde muy chiquito Pero ahorita ya para boxeador profesional Desde los 13 años Así que yo iba confiado para mis primeras peleas Pero tenía miedo Porque mis rivales son de 5 años mayores que yo Yo tengo solo 14 años Mis rivales eran de 18 para arriba Ok, ¿a los cuántos años empezaste a entrenar este deporte? Pues lo empecé desde tal vez los 8 Pero ya entrenar bien, bien como para dedicarme Como a los 13 años Coméntanos también rápidamente ¿Cómo mezclas el deporte y la escuela? Y la novia también, si es que tienes No, pues es Fue duro, fue complicado desde el inicio Porque De por sí levantarse temprano a la escuela ya es complicado Y luego tener que levantarse a correr Y tener los estudios Las tareas, la novia Es bastante complicado Pero Lo que mi papá me dice Yo también pienso es que El sacrificio es ahorita El gane Pues será después Tus próximas peleas ¿Cuándo van a ser? Pues Yo espero que En muy poco tiempo De hecho Ya teníamos planeada unas cuantas peleas Pero Me Esguincé de la mano Y Necesito bastante tiempo de recuperación Pero En el momento en el que me recupere Pienso entrar a El próximo torneo de los barrios Que será en El próximo año Y pues Pienso ganar Estoy seguro de que puedo ganar Ok Coméntanos rápidamente La lesión que tú tuviste Sobre En los entrenamientos Que has estado realizando Pues Es una lesión Que la verdad Nunca me había pasado Porque Yo estoy acostumbrado Al trabajo físico Entrené Pues ya Atletismo Natación Este Básquetbol Fútbol Volleyball Estoy bastante acostumbrado Pero Esta lesión Nunca me había pasado Di un golpe mal Y eso perjudicó bastante Mi El compromiso que tenía Y pues ¿Qué les puedo decir? Es duro Es duro Ok pues amigos Como ya vieron Pues aquí nuestro amigo Y talentoso boxeador En el ámbito amateur Pues próximamente Tendrá Sus próximas peleas Hasta el momento Sabemos muy bien Que ahorita Los entrenamientos Que está teniendo Son fuertes Entonces Próximamente Les haremos Hacer llegar Mediante videos Sobre la entrevista Cuando va a volver A subir Al ring Buena Gracias por ver el video.